Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Y jamás me ha de querer Esa mujer por quien me muero La que sufre por mi amor Solo aumenta mi castigo Además de mi dolor La soledad vive conmigo Ando buscando a una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer Ya no puedo ser feliz En brazos de cualquier mujer Yo no puedo vivir Queriendo a quien no puede ser Ando buscando a una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer Ya no puedo ser feliz En brazos de cualquier mujer Ya no puedo vivir Queriendo a quien no puede ser Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Ese encuentro es uno más Hola soledad Hola soledad Hola soledad No me extraña tu presencia Porque no me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Y llora sobre el viejo Y llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola soledad 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 Gracias.